El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué pasa, cariño? Mi voto es muy positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Hablemos de Política. Una semana más con esta idea de seguir debatiendo temas de la política tanto provincial, nacional como local. A eso se va a referir María Florencia Cariñano, quien fue la directora de Migraciones en el anterior gobierno. Hoy es diputada nacional por la provincia de Santa Fe, una mujer del peronismo. Si se quiere parte de la renovación que uno supone debería intentar el peronismo de Santa Fe, sino en momentos donde la realidad política indica que gobierna la oposición al peronismo de Santa Fe. La mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. ANFESTRAM, tu mutual más cerca. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. María Florencia Cariñano, gracias por estar acá. Bienvenida. Gracias a ustedes. La política de la era de mi ley. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pensás? Pienso que es un esfuerzo inútil el que le está pidiendo a la gente. Porque no nos está llevando a nada bueno. Hoy el mes, para la mayoría de los argentinos, dura 15 días. El día 15 los argentinos empiezan a tener que hacer marabares para poder llegar a fin de mes. Bueno, nos proponen vender dólares, los que tienen, los que pudieron comprar en el anterior gobierno, para pagar impuestos. Venían a quitar los impuestos y a partir del mes que viene, los trabajadores vuelven a pagar ganancias. Y los más ricos del país pagan menos bienes personales. Las retenciones siguen. El campo sigue siendo el único que aporta dólares en la Argentina. Porque el modelo del RIGI es un modelo extractivista, entreguista, donde no se le exige absolutamente nada a los grandes grupos inversores. Donde se pueden llevar todo lo que generan acá. Donde no tienen que generar un puesto de trabajo y no generar valor agregado. Claramente no es un modelo donde la industria esté contemplada. Y si no está contemplada la industria. Y las pymes, que son las que le dan trabajo el kiosco, la farmacia, a todos los santafesinos y a todos los argentinos. No estamos contemplados los argentinos en este modelo. Florencia, el gobierno dice que va a haber un rebote en la economía. No sabe cuánto, si es una luz al final del túnel, cuándo y cómo. ¿Ustedes la ven o no la ven? Te iba a decir, me hace acordar al segundo semestre de Macri, a la luz al final del túnel, a los brotes verdes que nunca llegaron. Y Macri se fue del gobierno con una economía por el piso. Bueno, la verdad es que no estamos viendo cómo puede haber un rebote cuando no le encuentran, digamos, el agujero al mate para poder generar los dólares que la Argentina necesita. ¿Puede ser que la oposición, la cual integrase en algún tiempo, estuvo esperando un cansancio de la gente que no llega? ¿Y tal vez hubo una lectura equivocada? ¿O por qué crees que hay tanta pasividad entre medidas tan impopulares? Nosotros estamos dejando gobernar al gobierno que ganó democráticamente, la gente los eligió. Y estamos siendo oposición, una oposición razonable. Digo, nosotros estamos representando a nuestros votantes, por eso no le votamos la ley base, por eso junto con el radicalismo, junto con los dos socialistas, la izquierda, votamos un aumento de las jubilaciones. Pero estamos siendo una oposición responsable. Nosotros estamos dejándolos gobernar. Ellos tienen un supuesto que todavía no sabemos cuál, pero es un plan de gobierno donde vemos que la timba financiera de Toto Caputo, que es lo que sabe hacer. Digo, la timba nos endeudó en un bono a 100 años, se fue luego, ahora volvió, están buscando más dólares, los quieren volver a endeudar. Digo, estamos viendo, somos oposición responsable, no estamos poniendo ningún paro en la rueda. Ahora Florencia, parece que el gobierno ir por dos metas, bajar la inflación fuertemente y tratar de no emitir, digamos, buscar el éficit también, digamos, para vos. ¿Son valores a tener en cuenta? Porque uno cree que la gente le da, digamos, un valor, por eso la imagen de Mirai en algunos sectores se está resistiendo, incluso el tremendo ajuste que implicó estos seis primeros meses. Por supuesto que bajar la inflación fue un objetivo siempre de todos los gobiernos. La inflación es mala y la de los que más afecta es a los que menos tienen. Ahora, yo lo que veo es un gobierno donde hay una parálisis económica absoluta. Yo vengo de Villa Constitución, del Departamento Constitución, que va a ser uno de los más, está siendo uno de los más perjudicados, donde así no era parado la producción hasta septiembre, donde la mayoría de las empresas tienen un sobrestock que eso hace que suspendan o despidan gente. Hay 200.000 puestos de trabajo menos. Hay empresas que te dicen, o pago la electricidad o echo gente. Este modelo no está cerrando. No piensan en la industria nacional. Y si no piensan en la industria nacional, lo que sucede es que los industriales se ven obligados a reducir al mínimo indispensable antes de quebrar su planta. La gente, la gente se está quedando sin trabajo. ¿Dónde va esa gente? Villa Constitución es una lágrima. Digo, están cerrando. Aparte, no solo Villa Constitución, digo, vos lo ves acá en la peatonal, digo, se les complica mucho pagar los alquileres porque todo aumenta, pero no hay consumo, no hay plata en el bolsillo de los argentinos. Los argentinos, digo, viven con lo que tienen y cuando pueden empezar a recortar, recortan absolutamente todo. Lo ves en los bares, en Candioti, acá. ¿Y por qué crees que, digamos, es el turno de mi ley? Porque vos integraste en un gobierno de Alberto Fernández, hace pocos días hizo declaraciones diciendo que venían bajando el déficit que había bajado Macri, que tomaron con dos puntos y pico, terminaron con uno punto y pico, digamos. Sin embargo, la gente dio la espalda a eso. ¿Qué análisis haces? Porque uno supone que eso forma parte también de la reconstrucción de una oposición, ¿no? Yo no escucho a Alberto Fernández, pero creo que fue nuestro gobierno en el cual nosotros éramos parte de una coalición en la cual el gobierno es presidencialista, gobernaba Alberto Fernández, sin escuchar al resto de la coalición. El resto de la coalición era el sector de Cristina, el sector de Masa y otros sectores. Digo, no fuimos escuchados, era Alberto Fernández el que tomaba las decisiones. Más allá de eso, digo, creo que fue un gobierno malo, malo. Un gobierno que le prometió mucho a la gente, la gente venía con mucha bronca del gobierno de Macri. Ganamos muy bien las elecciones, con mucha esperanza. Y fue un gobierno que fue malo, pero mirado hoy, digo, fue, sigo pensando que fue malo, pero no fue tan malo en el sentido que no perjudicó a ningún argentino. Le faltaron hacer un montón de cosas para que los argentinos vivan bien. Y la gente se cansó de esperar y votó una opción nueva. Y tiene razón, digo, porque a muchos te decían, yo estoy mal, peor no puedo estar. Bueno, ahora se dan cuenta que sí, podían estar peor. Pero digo, eligió otra cosa. Bueno, veremos qué pasa con esa otra cosa. ¿Sobre qué base es la oposición, concretamente el peronismo, se rearma para ofrecerle a la sociedad algo distinto? Sobre la base de que siempre que gobernó el peronismo la gente vivió bien, mejor. Tuvo expectativas, la industria creció, el campo ganó. Sobre la base de que pretendemos que los argentinos vivan bien. Tenemos que, para eso, ponernos de acuerdo entre todos los sectores del peronismo, que es lo que estamos encarando, me parece, en este momento. Hablando con todos. Y lo que hay que generar es un plan económico para que, venga quien venga, respete ese plan económico. Yo creo que hoy nosotros, como peronistas, tenemos que, además de estar al lado en los barrios de la gente, ayudando, conteniendo ante las necesidades, el dolor, digo, como partido político tenemos que volver a resignificar lo que es el peronismo. Digo, peronista no es Scioli. No es Scioli. Integró todos los gobiernos. Y bueno, pero fíjate que él dice que es peronista. Con Cristina, con Alberto, con todos. ¿Cómo me podés explicar que es peronista y libertario? Es un oximorón, eso no puede ser peronista y libertario. Porque este gobierno, este modelo económico, es la antítesis de lo que es el peronismo. Entonces, traidores hay un montón. Entre ellos está Scioli. Digo, Menem llegó diciendo que era peronista, pero hizo un gobierno neoliberal. Con María Julia Azogaray, digo, se apoyó en sectores. Con Yuyito González, que la vimos ahora acá de nuevo. Bueno, nada, el peronismo, algunos en nombre del peronismo han hecho tantas cosas malas, que el peronismo al final se estiró tanto que no termina significando nada. Yo me acuerdo cuando era chica, decía, el peronismo, no importaba mucho quién estaba, pero si te decían, hay que votar al peronismo porque el peronismo va a defender a los trabajadores, lo que menos tienen, digo, va a defender la industria. Había un modelo de lo que era el peronismo. Hoy, peronista se dice Scioli y está en un gobierno libertario. Peronista se dijo Menem e hizo un gobierno neoliberal. Entonces, hay que volver a decirle a la gente qué significa el peronismo, para que cuando vote una boleta peronista, esté quien esté, se pueda cumplir un modelo económico. ¿Y cómo se logra eso? Estamos dialogando. Y dialogar con todos los que creen que en este país la industria argentina es importante, que las pymes son el motor de la Argentina, que son las principales dadoras de trabajo, que hay que proteger sectores como en todos los países del mundo. No puede haber un Estado ausente en ningún lugar del mundo. El modelo que plantea mi ley no se aplica en ningún lugar del mundo. El Estado está presente en Estados Unidos, salvando cuando se vinieron a pique las compañías aéreas, salvó a todas las compañías aéreas. Digo, en Chile, en los lugares que vos quieras poner de ejemplo, hay un Estado presente. Al peronismo se le ha hecho difícil siempre conducir sin un líder. Hoy por hoy está un poco huérfano de eso, está en construcción. Axel puede ser un líder. Yo creo que Axel puede ser un buen candidato. Líder es otra cosa. Cristina conduce un espacio político que es el peronismo. Axel es un excelente candidato, probablemente, ojalá, sea un candidato que pueda ayudarnos a ganar. Pero los de liderazgo me parece que van más allá de las candidaturas. ¿Cómo se construye? Porque estar en una oposición. Construir un líder en una oposición a veces es más difícil. Hay que construir primero un candidato. El liderazgo no siempre tiene que ser candidato o puede serlo o puede coincidir. Me parece que Cristina, para el peronismo, es la líder política más importante de los últimos 50 años. Aprovechando eso, digo, tengo que hacer mención a que se está juzgando en este momento a los... Hay un juicio que pretende juzgar a los que quisieron matar a Cristina sin investigar a Patricia Bullrich, sin investigar a Caputo Hermanos, sin investigar al que hoy todavía, a pesar de todas las pruebas que hay, sigue siendo diputado de la Nación, que es Gerardo Milman. Todos ellos con pruebas y Capuchetti, la jueza federal que la nombró Macri, amiga de Ritondo, se niega a investigar quiénes son los actores intelectuales del crimen que quisieron cometer contra Cristina Fernández de Kirchner, el más importante de la vuelta a la democracia hasta ahora. María Florencia Cariñano, diputada nacional. Vamos a una pausa y hablamos después de la realidad de la provincia y del peronismo santapesino. Ya venimos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafee.gov.ar Estamos transmitiendo a la provincia de Santa Fe. Necesitando los séptimos, octavos meses del gobierno de Puyaro en la provincia de Santa Fe. Desde tu lugar, ¿cómo ves esta gestión Puyaro en la provincia? Primero me sorprendí hoy por los millones y millones de dólares que se le pagan a Susana Jiménez, ¿no? No hay plata, pero para Susana hay. El Kini. Terrible la cantidad de plata que se le paga a Susana. Hay una aclaración para hacer también. Dicen que no es tanta plata. ¿Cuánto es? A mí me dijeron medio millón de dólares, pero está en información. No, seguramente, ¿no? Pero viste que te ascendió 5 millones de dólares, ¿no? ¿Es necesario bastarlo en eso? Bueno, me parece que la discusión más que dinero es de prioridades, ¿no? Prioridades, prioridades. Nadie está en contra de Susana. Tal vez Susana Jiménez va a caer eso, no tengo idea. Pero probablemente vale mucho más, digo, es una de las grandes artistas que tiene la República Argentina y seguramente ella tiene un caché y el que puede pagar lo paga. Me parece que en este contexto la provincia de Santa Fe no está en condiciones de gastar en nada porque le han quitado muchos fondos. Fondos de compensación de transporte, fondo de incentivo docente, los fondos para la caja de jubilaciones. Digo, hay cantidades de problemas que afectan a un montón de santafesinos. Las pymes que se están yendo a bancarrota, yo prefiero poner la plata en sostener el empleo de las pymes, como se hizo durante la pandemia, que no se permitió que nadie eche a nadie pagándole el sueldo, inclusive a Clarín. Mirá, mirá qué amplios. Pero hoy lo que tenemos que sostener es la productividad, tenemos que sostener la vida de la gente, la caja de jubilaciones y pedirle a mi ley que le devuelva a la provincia de Santa Fe todos los fondos que estaban en el presupuesto. No es que la plata no estaba, estaba presupuestada. ¿Dónde esos fondos que iban para Santa Fe, a dónde se fueron? Bueno, hay un reclamo de la justicia. No, no, al gobierno nacional. Lo tiene que hacer nuestro gobernador. Lo que pasa es que nuestro gobernador, en muchos casos, va... Me parece que la diferencia es si pelearse con la presidenta hace seis meses... ¿Vos no te pelearías por los intereses de la provincia de Santa Fe? O intentar, qué sé yo, ahí tenés... Pero si te roban la plata, te están robando la plata que le corresponde a la provincia de Santa Fe. Él es nuestro gobernador. Tenemos que apoyarlos todos, toda la fuerza política, ir con Puyaro y reclamar lo que le corresponde a la provincia de Santa Fe. Uno de esos fondos es el compensador del transporte, que no vino más a la provincia de Santa Fe. Y hoy comienzan a haber inconvenientes en distintas ciudades. Por el precio del boleto. En la Cámara de Diputados, ¿están trabando, tanto la UCR, el tratamiento de una legislación que lo garantice por ley, por ejemplo? Por supuesto, sí, obvio. Más allá de que el bloque libertario tiene pocos diputados, ahí tenemos a los que yo les digo que son los gatitos chinos, ¿viste? Eso que levantan la manito así todo el tiempo, son los del PRO, que no importa qué, pero está el gatito permanentemente levantando la manito. Entonces lo ponen acá y levantan la mano. Cada vez que hay que votar, vota, básicamente son parte de lo mismo. La libertad avanza, se comió al PRO. El PRO es parte de la libertad avanza. Digo, hay una pérdida de identidad del PRO donde vota absolutamente lo que le pide la libertad avanza. Y con eso, más algunas veces el radicalismo, que la mayor parte de las veces, excepto alguna, vota también con ellos. Ellos logran frenar, trabar. Digo, la única vez que pudimos, por suerte, votar, ahora vamos a tener la semana que viene una sesión, pero pudimos votar con la Unión Cívica Radical, fue el aumento de las jubilaciones, que ahora mi ley la quiere vetar. Digo, pero vamos a ver qué pasa con también el incentivo, los fondos para las universidades. Digo, bueno, esas cosas son aberrantes, no se pueden votar. Están desfinanciando las universidades públicas. Están desfinanciando parte del sueldo de los docentes. Pero aparte de eso, ¿lo tiene que poner la provincia o no lo pone? Dos cuestiones. La reforma previsional, que se viene en el segundo semestre, la reforma constitucional, ¿tenés opiniones sobre eso? La reforma constitucional es una reforma necesaria en la provincia de Santa Fe, y probablemente colaboremos y nos tengamos que poner de acuerdo en qué queremos. ¿Con reelección, sin reelección? Claro, que tengamos que ponernos de acuerdo en qué estamos de acuerdo y en qué no, digo, y tratar de hacerlo en conjunto. Me parece que es algo tan importante que todas las fuerzas políticas tienen que estar de acuerdo en lo que va a plasmarse de acá en adelante en la constitución de la provincia de Santa Fe. ¿Y la caja? Y la caja de jubilaciones, yo le diría primero que vaya a pedir lo que corresponde, digo, la plata de la caja de jubilaciones. Pero desde el 2019 no viene Florencia. Y bueno, acá tenemos a Pujaro, electo recientemente con una cantidad de votos enormes, creo que fue el gobernador electo con más votos desde la Vuelta a la Democracia, tiene toda la fuerza del poder público, más todos los santafesinos, diciéndole, vamos, te acompañamos a pedir lo que es de Santa Fe. No sirve decir, ay, qué mal, me quitaron los fondos y después levantás la mano para votar la Ley Bases. No se hace así. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué votaste la Ley Bases? ¿Crees que lo han engañado o hubo cambio de figuritas? No, yo creo que no. Es una persona muy inteligente, Pujaro. Digo, es parte, él cree en mucho de lo que está haciendo mi ley. Después veremos los resultados. Son una figura joven del peronismo santafesino. No le sobran figuras tampoco del peronismo santafesino. Está en la oposición, perdió la mayoría en el Senado, perdió la mayoría en diputados. ¿Qué es lo que ves? También ves aquí, tenés un ex gobernador como Perotti, que es diputado. ¿Por dónde arranca el peronismo para constituirse en una alternativa a lo que hoy es el gobierno de Unidos? Y lo primero es que arrancó poniendo, mañana tenemos una reunión del Consejo Ejecutivo del PJ, hay un partido justicialista que tuvo lista de unidad, donde todos los sectores del PJ, del partido, tienen un lugar, una mesa donde discutir y mañana nos reuniremos y discutiremos y hay un ámbito de discusión donde todo el peronismo está unido. No se puede pensar en una reconstrucción del partido donde no está el peronismo unido. Así que hoy tenemos un peronismo unido dispuesto a recuperar y a ser un mega culpa de lo que se hizo mal, pero dispuesto a salir a la cancha a recuperar lo que el peronismo siempre fue en Santa Fe, a recuperar los barrios, a volver a conquistar los corazones, a volver a ofrecer una posibilidad de futuro, que es lo que tenemos que nosotros ofrecerle a la gente. Digo, que hay un futuro mejor, que hay una manera de hacer las cosas diferente, tanto en la provincia como en la nación, y que nosotros queremos hacerlo diferente. ¿Hay que encontrar un rumbo peronista que se perdió, se abandonó? Yo creo que le pasa a todos los partidos, digo, se pierde, se gana. Bueno, en este caso nos tocó perder, la sociedad no nos eligió, no fue un buen gobierno tampoco el gobierno anterior provincial, y la sociedad eligió otra cosa, con todo el derecho del mundo, la gente no se equivoca cuando elige, está enojada, está decepcionada, cansada, y elige otra cosa. Hay que respetarlo. Mientras tanto, nosotros tenemos que ordenarnos, organizarnos, para poder brindarle una propuesta a la gente mejor. ¿Con todos los sectores? ¿Hay algunos que han quedado medio heridos afuera? No sobra a nadie. No sobra a nadie. Todos tienen algo para aportar, no importa si es grande, chico, las edades, todos tienen algo para aportar, necesitamos muchos compañeros que nos ayuden a recuperar la provincia. Hay intendentes del sur de la provincia que están diciendo que el debate en el peronismo quedó viejo, que le faltó incorporar temáticas que no las tuvo en cuenta y sí las tuvieron en cuenta otros sectores. ¿Coincidís con eso? ¿Con cuáles? Supongo que tiene que ver con temas de ecología, con temas jóvenes tal vez, o nuevas tecnologías. No, a ver, lo que hay que decir, me parece que no es un tema del peronismo, me parece que es un tema de la política en general, que ahora hay una nueva forma de hablarle a la juventud, hay una nueva forma de hablarle a la gente, que no es la convencional. Hoy pocas personas ven los medios tradicionales, todo pasa por las redes. Bueno, hay que aprender a comunicar a través de TikTok, que es difícil, digo, a mí me está enseñando mi hija a hacerlo, porque yo me siento una ridícula, pero para no llegar al ridículo es un límite muy finito, pero hay que aprender a comunicar porque la gente son segundos que hace así y se queda o no escuchando lo que decís. ¿Es un tema de formas o es un tema de volver a retomar ciertas banderas o contenidos, como vos decías? Volver a retomar las banderas es fundamental. Vos no podés comunicar algo si no tenés que comunicar. Primero nosotros tenemos que saber qué queremos, qué somos en el peronismo, que tenemos las tres banderas, pero digo, tenemos que tener un proyecto político para poder comunicarlo. Después hay que encontrarle el formato atractivo para que la gente se prenda en la comunicación. Digo, las redes sociales hoy no pueden estar ausentes de la política, pero nos pasa a nosotros, como les pasa al socialismo, les pasa al radicalismo, a algunos están más aceitados de nuestro, a otros cuesta un poco más. Barcos Corage vino acá, se sentó y dijo, hay toda una dirigencia del peronismo que estamos afuera, es tiempo de los jóvenes, de otros, tienen que venir gente nueva. ¿Coincidís con eso? No, vuelvo a decir, a mí no me parece que sobre nadie, todos tienen que encontrar el para qué y el por qué estar dentro del peronismo. Algunos pueden ser, sin ser candidatos, pueden ayudar a juntar compañeros, a armar políticamente los diferentes territorios. No todos tienen que ser candidatos, pero acá no sobra nadie. Ahora, vos ves vasos comunicantes, porque Perotti, tu sector, el sector que quedó de lo que fue el viejo vedismo, el reutemanismo, ¿tienen vasos comunicantes en común? Porque a veces también uno ve ideas que no son exactamente iguales, ¿no? A ver, no vamos a coincidir en todo seguramente, porque, digo, no estamos en muchas cosas de acuerdo en cómo se llevó a cabo el gobierno de Perotti, pero claramente dentro del... ¿Qué le faltó al gobierno de Perotti? ¿Qué crees que...? Bueno, le faltó política, comunicación, porque la verdad es que en el norte vos vas y te dicen, mirá, acá hicieron obras que hacía 40 años no las hicieron, no se comunicó, no se... Me parece que no quiero entrar en crítica, porque la verdad que no me interesa criticar a nadie en este momento, no es un momento de las críticas hacerlas para afuera, sino hay que hacerlas para adentro. Pero me parece que sí hay vasos comunicantes de todos, con Corach, uno se puede sentar, con Celia Arena, con Alejandra, bueno, Ale Obey es una gran compañera, digo, con un montón de compañeros que quieran recuperar la provincia, pero hacerlo en nombre del peronismo. Eso significa respetar las banderas del peronismo y no llegar y hacer cualquier cosa. Y acá en la capital vos sos de la ciudad de Santa Fe, digamos, ¿qué ves? Porque acá el peronismo también le ha ido muy mal en las últimas elecciones, ¿no? Sí, bueno, pero tenemos un montón de compañeras y compañeros que están dispuestos al año que viene a jugar candidaturas a concejales, tenemos compañeros muy valiosos, compañeras muy valiosas, así que eso es lo que estamos dirimiento dentro del peronismo y estamos preparándonos para las próximas elecciones. Florencia, gracias por venir a charlar de política con nosotros. A ustedes. Pausa y nos despedimos de esta edición de Hablemos de Política. Cada mañana, desde las 9, informados, con Mario y Karina, informados, repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento, informados, lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales, sumate. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafee.gov.ar Bueno, de los problemas que tiene el gobierno de Milley es conformar, digamos, un elenco de funcionarios estable, porque como llegaron, llegaron tarde, algunos se fueron rápido porque los despidió Milley, y en eso está el Ministro de Obras Públicas que dicen, el jueves que viene, tiene agendado una reunión con las autoridades de vialidad nacional, que también fueron, se fueron, vinieron. Allí hay un tema urticante que incluso separa el peronismo del gobierno de la provincia, que es el tema de los tramos de rutas portuarias, que Enrico y el gobierno de Puyaro pretenden concesionar para cobrar de manera distinta a lo que hoy pagan todo lo que es el transporte de carga que ingresa a los municipios aledaños a Rosario, básicamente los grandes puertos que tiene la provincia de Santa Fe. Ese es el tema número uno para la reunión que el jueves que viene, vialidad nacional, va a mantener con Puyaro y con Enrico aquí de Santa Fe. Reforma de la Caja. Empieza a tomar forma, los especialistas charlaron a la legislatura, y parece empezar a cerrarse el círculo sobre las reformas que va a proponer el Ejecutivo Provincial. 65 años de jubilación para todos, régimenes especiales acotados, y también un mecanismo que surgió en esta última reunión con expertos de ver de qué manera se aplana, sin poner un tope de jubilaciones, que no haya tanta diferencia entre los que menos ganan de jubilación y los que más ganan. Gracias por estar una vez más, y Dios mediante, la semana que viene nos reencontramos. Nos vemos. ¡Gracias!